En Bangladesh hay un sector de población poco conocido y muy desfavorecido, los trabajadores de las plantaciones de té que viven en régimen de semiesclavitud. Estos trabajadores recogen las hojas de té una a una y tienen que recoger al día 27 kilos de hojas para cobrar 50 céntimos. Si no llegan a 27 kilos, no hay paga. Viven en casas en estado deplorable dentro de las plantaciones, una habitación por familia, padres e hijos en una misma habitación. A veces también las gallinas, cabras o vacas viven dentro. Para los niños hay algunas escuelas de primaria con un solo maestro atendiendo a todos los niveles, sin pupitres ni libros. Los hermanos maristas han decidido contribuir a paliar la situación de estas familias y la clave es la educación. El proyecto que quieren llevar a cabo consiste en una escuela secundaria con internado para los hijos de los trabajadores de las plantaciones de té. Para ello tienen localizado un emplazamiento en una pequeña ciudad llamada Moulo Vipazar, en la región de Silet, colindante con plantaciones de té. Hay que pagar el terreno y después construir la primera fase consistente en una escuela y el internado para chicas. Global Gestión Innovation SL, empresa de servicios en Castilla-La Mancha, ha puesto en marcha un proyecto para ayudar a construir esa escuela. Hemos editado un cuento titulado No me gusta la verdura. Un cuento para niños y mayores. Es obra de Pablo Alonso y relata la historia de cuatro niños que deciden ayudar a construir precisamente aquella escuela de Bangladesh. La decisión de ayudar les hace mejores a ellos mismos y aprenden a valorar lo que tienen. Es una gratificante historia de amistad, de solidaridad, de esfuerzo y de formación. El texto ha sido ilustrado por niños y niñas de educación primaria, de colegios de Castilla-La Mancha y de colegios maristas de toda España. Este proyecto cuenta con el apoyo del gobierno de Castilla-La Mancha y de la ONG SED de los hermanos maristas. Todo el beneficio de la venta del cuento irá destinado a la construcción de la escuela de los hermanos maristas en Moulo-Bivazar. El próximo martes 19 de mayo en el Paranífo de Luis Arroyo a las 7 y media todos tenemos una cita solidaria. Seguro que un libro que se llama No me gusta la verdura a todos les suena, pero aquí tengo a Pablo Alonso, que creo que lo conoce perfectamente. Pablo, buenas tardes. Muy buenas tardes. Lo conocemos ya y sobre todo, como dije en la anterior entrevista que tuve para presentar esta gala, estamos hablando, Ciudad Real lo conoce. El Paranífo de la Universidad acogerá el próximo martes la primera edición de la Gala Solidarios 2015, un evento que supondrá el broche final de un proyecto que tiene como objetivo ayudar en la construcción de una escuela en Bangladesh. La iniciativa solidaria comenzó con la edición del cuento No me gusta la verdura, de que se han vendido 10.000 ejemplares. En la gala se hará la entrega simbólica de los 50.000 euros recogidos a Eugenio Sanz, el hermano marista encargado de supervisar el proyecto del complejo educativo. ¿Por qué esos 10.000 cuentos, esos 50.000 euros? Porque es lo que me dijo el misionero que costaba la escuela. Para hacer un símil entre el cuento y un ladrillo para construir esa escuela. ¿Cuántos ladrillos quieres poner tú de esa escuela? Y así fue como la gente compraba uno o dos, o hay gente que compró una cantidad porque quería realmente contribuir a esa escuela. La Gala Solidarios 2015, impulsada por Global Gestión, Beta Comunicación y esta televisión municipal, nace con vocación de continuidad para seguir apoyando proyectos que mejoren las condiciones de vida de los más desfavorecidos. En esta primera edición está destinada a la lucha por la dignidad infantil. ¿Y por qué primera gala? Porque nace con la vocación de tener continuidad en el tiempo. Hemos preparado un evento que yo creo que va a ser del interés de todos los que viven en Ciudad Real y de los pueblos de alrededor y que nace con un objetivo logable, con un objetivo alcanzable que es dignificar a los niños, dignificar a una población, la de los críos de vanglades, de las plantaciones de té que viven en unas condiciones deplorables. La gala contará con la actuación de Fran Fernández, participante del programa La Voz, el Grupo Manchelos, el Grupo de Voces Blancas a Eternam y el Grupo de Teatro Global, además de otras sorpresas. Global Caja también se ha querido sumar a este proyecto solidario. El Fondo de Obra Social, como le conocemos habitualmente, del Fondo de Educación y Promoción, concede el orden de 500 ayudas en un año. Y a mí me gustaría decir que una de las ideas más brillantes, una de las ideas mejor configuradas, más completas, más bonitas, ha sido el proyecto que nos planteó Pablo. En esta primera gala Solidarios 2015 se entregarán tres reconocimientos, al humorista José Mota, al Banco de Alimentos y al Club Rotario Internacional por su lucha contra la polio. Las entradas ya se pueden adquirir al precio de 5 euros, salvo las primeras filas del auditorio que se venden a 10 euros, en las oficinas de Global Caja, en Global Gestión, Beta Comunicación, Tienda Boxly o a través de los socios del Club Rotario. Ciudad Real me ha ayudado mucho con el proyecto No me gusta la verdura. Ha sido con diferencia donde más libros he vendido y con diferencia donde más he sentido el cuento que iba quedando poco a poco al culmen de este proyecto. Lo más importante es que este libro tiene un fin solidario. Exacto, el cuento, aparte de los valores que ha ido dando a los niños que lo han ido leyendo, incluso profesores o madres, es ese final, la creación de la escuela, la construcción que ya está en ello de la escuela de Bangladesh. ¡Gracias! 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 Lo más importante también es que en esta gala, como decía, de la primera gala solidaria 2015, va a haber una entrega de un cheque de la cantidad de 50.000 euros, que es lo que se ha recaudado a través de este libro para un misionero que trabaja in situ. Sí, es recordar que la escuela está en una zona donde los niños lo que no tienen es dignidad, es decir, están en verdadera situación de esclavitud, sin derecho, sin nada que puedan tener o hacerse suyo, ni siquiera al trabajo. En cualquier momento ese señor puede, por esas leyes que hay en las plantaciones de té, pues a otra cosa. Es la familia que no tiene derechos, es decir, allí lo más triste es que lo poco que tienen, ni siquiera es de ellos. Entonces se queda en una situación donde además están protegidos esos señores de las plantaciones de té por normativa colonial, donde las antiguas colonias siguen protegiéndose en esos pequeños ámbitos, en esas plantaciones de té. Eso es lo más triste. Por eso esa construcción de esa escuela no es solamente una escuela, es un atrevimiento contra la esclavitud. Y creo que conocéis perfectamente la situación por qué has estado allí. He estado allí, he podido visitar esas casas de esos trabajadores del té, esas familias, que lo poquito que tienen, te lo dan. Y si no lo tienen ellos, se los piden a vecinos, se ayudan entre ellos, no hay sensación de público, el Estado allí no ayuda en nada, se ayudan entre ellos. Y es una forma de ver la vida que creo que también deberíamos de aprender. Yo por lo menos me la he llevado. También decir que está muy en la actualidad el terremoto de Nepal, pero allí también ha sacudido un poco la tierra. Efectivamente, claro, yo os he notado. Al final en todas esas zonas, evidentemente, todos los catástrofes o las lluvias del monzón cuando vienen, evidentemente hace mucho daño allí encima. ¿Por qué deberíamos de ir a esta gala? Porque va a venir una persona muy especial, que es este misionero, del cual me gustaría que me hablas algo. Bien, este misionero, yo es que no le gusta mucho el cargo de él, pero es un valiente. Este misionero lleva 30 años en África. Este misionero ha estado en muchas guerras, pero en África, ya no estamos hablando de... y ha estado ayudando a los más desfavorecidos en guerra. Y ahora está con este proyecto que es Bangladesh, y yo creo que un poquito más. No solamente Bangladesh, creo que está expandiéndose por Asia. Pero bueno, él es muy humilde, tampoco me gusta, porque a él no le gusta que hablo mucho de él, pero de verdad que cuando lo conoces un poquito en persona es un valiente. O sea, se da un privilegio también conocerlo en esta gala o por lo menos verle, ¿no? Y además nos dará unas palabras, nos explicará cómo está el proyecto y yo le he pedido un poco que nos hable un poquito de él y cuáles son sus proyectos, que no solamente se centran en esta escuela. Gracias. 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 Pablo. Pablo, yo creo que con este mensaje queda claro, por la dignidad infantil, un gesto de solidaridad con Nepal, en este caso en Bangladesh, y que 5 euros no son nada, ¿no? Son solo 5 euros, pero ojo, son solo 5 euros para los niños de Bangladesh. Y aquí tenemos en Global Gestión punto de venta, Ciudad Real Televisión, en Calzados Duende y en Bosley, o sea, que tienen muchos puntos de venta. Y en todas las tiendas de Global Caja, todas las sucursales de Global Caja, con lo cual yo creo que hay bastante punto de venta en Ciudad Real. Pues que se animen. Sí, perfecto. Hola, soy Fran, soy de Granada, hago canciones y las canto. Viene de Madrid desde Granada, hace 3 años, vine buscando fortuna y gloria. Todavía busco las dos cosas, pero sí que mil aventuras sigo viviendo y creo que estoy metido en una. Ir por cafés y por bares cantando tus canciones ya es una suerte. Me siento afortunado por ello y he hecho de eso mi vida, es mi apuesta. Autoproduzco mis discos y en el metro sí que desde luego es donde más discos se venden. Toco en Madrid, toco por toda España a menudo, ya he presentado el disco incluso en Argentina. No es fácil este mundo, pero la verdad es que creo que hay que confiar en lo que haces y de esta forma en algún momento, si tienes suerte y realmente lo haces de corazón, te puede ir bien. Ella y yo sí que valemos. Tire los lazos al vuelo, mientras templé la palabra, estamos tocando cielo, ahora a ver quién nos baja. Yo me resguardo del frío, tú te desatas el corazón, yo me hago cargo y venero. Hola, soy Fran Fernández y nos vemos para cantaros algunas canciones y por la dignidad infantil en martes 19 a las 7 y media en el Paraninfo de la Universidad, Viva Real. Un beso. Pr…" Ok. Hoy no habrá secuelas, ni escenarías que volver. Hola amigos, soy Adrián Usero, cantautor ciudad realeño, y os espero ver este martes en el Paraninfo de Ciudad Real, porque la causa lo merece y porque lo vamos a casar en PD. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!